En el cielo de París En el cielo de París canta el amanecer eterna canción de amor de esta vieja ciudad Prés de Notre Dame Parfois como un drame Oui, pero a Paname todo puede ser ráñer En el cielo de la cordeón de la mañanera en el cielo de París 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 Y sé que le va a ver Cantiletro ya el luz de ese millón de amas Y el ferón de esos ser santos no es reclata Me desciende parina y palanta cruela Por hacer perdón y el frénar cancién